¡Hurra! 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 Guasi, 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 a la salida, guasi, 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 a la vuelta de calle. Guasi, 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 gu ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Y así le damos la bienvenida a este subrecinto del séptimo y último mayordomo, señora Arturo Wilmer Añón y esposas de... Para Cintia Nuria Lázaro de la Cruz. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora sí rápidamente su presentación. Sol Ángela y John Juica, mi hermosa Juanilla. Saludos para mi tío Wilmer y mi tía Luzmila. Saludos para 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 mi tía Luzmila. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Los quiero mucho! ¡Qué hermosa familia! ¡Qué hermosa familia! ¡Qué hermosa familia! ¡Los médicas, los buenos! ¡Fuerte! ¡Los lagos! ¡Los guindas, rojas, marcha! ¡Los dos mayordomos, próximo año se casan! ¡Vas a la fila de casados! ¡Veinticinco de día! ¡Yo no sé para qué tomo! ¡Veinticinco de día! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Rita! ¡Aroja, Nachan! ¡Signora, señora Ronald! ¡Signora, Nachan! ¡Signora, Nachan! ¡Signora, Nachan! ¡Signora, Nachan! ¡Signora, Nachan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! La familia de la Cruz Presente 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está la pachama sale! ¿Dónde está la pachama sale! ¡Hey! No quiero llamar al soltero de tu ronda, a ese soltero de batido traíso, a ese soltero, a ese solterito que no está pendiente en el whatsapp del celular. Muy bien, muy raro. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Porque acá me abro el saco largo, mamá. Y empezando a leer, mamá. Ahí está, está bien. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Lucha por la lucha! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Lucha por la lucha! ¡Lucha por la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se apaga yo! ¡Gracias! 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 Voy a hacerlas palmas para mis amantes de montaño Los mazos arriba Los mazos arriba Los mazos arriba de esta manera se van a dejar la invitación para los 50 años de William Yaranga, Barrio Nuevo, este 12 de octubre en el local Oscar, Oscar, Oscar. Y así va a la invitación para los 50 años de William Yaranga, no se olvidan, el 8 de octubre, 50 años de Papá William Yaranga, y ahora sí, mi meridión es mi amistad. Segunda vez de nuestros amantes de Montano, desde 2017 están retornando, ¿eh? ¡Wow! ¿Por qué tantos años? Ahora viene el próximo año también, por su abrazo, ¿eh? Va a venir, va a venir, va a venir. Y ahora sí, papachito lindo hermoso, su desarrollador, escolar, de los... ¡San Santiago, papachito lindo! ¡Ay, ay, ay! Pero el próximo año viene con su rascacielo, por favor, ¿eh? ¡Ahora sí, morsos! Saludos. ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo, конечно! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde está Conejín? ¿Dónde está Conejín? Sigue la caravana, sigue el cariño de la familia. A ver si no me hago con quién está. Salud Maragama. Salud Maragama. Salud Maragama. Salud Maragama. Salud Maragama. Yo mismo soy, yo voy a... ¡Ahí está el mismo! ¡Exacto! ¡Gemmy! ¡Hola siempre! ¿Y dónde está ella? ¿Sigue ella grabando la entrega de la cerveciada para nuestro mayor doma? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Sanlora! ¡Vamos a acelerar! ¡Miren! ¡Sucarino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miedo! ¡Bestellana Curral! ¡Falta, falta! ¡Jajajaja! ¡Ya está! ¡Jajajaja! 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 ¡Vamos a avanzar con la verdadera de la cerveciada para que mire el robo en papel y aloja también! ¿Y dónde es el cariño para los mayordomos? Arturo Aguangil, Merayón, Centeno y esposa de Luzmina, Emilia Juanca Guayre. Seguimos con el cariño, seguimos con esta costumbre de nuestra tierra aquí de Guaxi Cancha, ¿no es cierto? Gracias a la Santísima Virgen de Guaxarcas, hoy presidencia y presenta a todos los familiares de la familia Añón, Centeno, Seguimos con Juanca Guayre, Antacocha, querido de la familia Añón, Centeno y Esposa de Luzmina. Seguimos con el cariño para Leonardo, Juanca Guayre, Juanca Izinga, Luis Juanca Guayre, Daniel Juanca Guayre, Leonardo Juanca Guayre, Carmen Juanca Guayre, ¿dónde está Carmencito? Para Darcy Chamorro Guayre, para Yamira Ayón, Hilario, por Estados Unidos y una de 50 soles Johnny Serra César Hilario yo sé Ramiro Hilario este Hilario siempre por el marcillón Calipaco, la zona que tiene que pago para la familia Lía y se va a jugar Juan Cahuayde para todos ellos con mucho cariño vamos a hablar con broche y oro y motor y la chica y la chica ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? ¿Quién es que la palabra para la familia la palabra mesa saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!